Un capítulo más, el día 2 de Stomping Land para PC Y bueno, estamos aquí, que veis si he avanzado un poquito, tengo mi lanza, tengo mi arco Y vamos a ver si podemos ubicarnos en un sitio con pocos bichos Porque hay cabezones de estos que pegan hostias, hay un montón Y quiero hacerme mi campamento o algo así Parecido, vamos a ir andando porque, hombre, podemos ir así Que así los... Es que la hostia, macho, se oyen bichos por todas partes Mira, ahí hay uno Es que esos son los cabezones que de dos hostias te matan Y estoy en una zona en la que hay un huevo O sea, vamos a ver si nos podemos ir a otra zona Más... Con menos bichos de estos Por lo menos que haya bichos pero que no sean de estos Para hacernos un campamento O hacernos cualquier historia que necesitemos Voy a ir así un poquito como cagado Porque... La verdad es que... Mira, en esta zona parece que no hay nada Pero claro, quiero una zona en la que haya también una roca cerca Para sacar piedra de la roca Mira, ahí abajo hay rocas Pero están en la costa Bueno, podemos ponernos en la costa Al lado de aquella roca de allí Si no hay mucha... Mucho bicho alrededor Bueno, por dónde está Mira, ahí está Hostias, hostias, coge Hostias, ahí hay más bichos Pues es que está lleno de bichos cabezones de estos Y claro Me pegan mientras estoy Intentando coger Digamos que Coger Madera o piedra Y me están pegando ahí siempre Y bueno A ver Es que por aquí dentro no hay piedra No hay roca, no hay nada Ahí podemos ir así también A ver si encontramos una piedra por aquí Porque por aquí parece que no hay bichos Por lo menos bichos de mi... De estos Violentos Mira, ahí hay uno de esos Pero claro La carne Para cazar necesito Tener ya construido el... El... Digamos el... Un campamento O un sitio donde Donde guardar las... Las cosas Ha sonado algo Pero no sé por dónde ha sonado Yo no sé Y no sé A qué tipo de bicho ha sonado eso Vale, yo subo aquí arrastrándome Como un... Como una culebrilla Ahí es Hay como una esplanada Aquí Sí, pero es que Eh... No te emociones Ahí, ahí Piedra ¿Eso es una montaña ¿O qué es? Tuturú Eh, ahí hay piedras Pero muchas piedras ¿Veis? Pues aquí la voy a hacer ¡Ostras, lava! Ahí va la hostia ¡Ey! Pues sí ¿Veis? Aquí puedo ponerme A... A lo que es talar La piedra A ver, ¿puedo? Sí, pero se cae Se cae al... Abajo de... Es que se... Se atraviesa la piedra ¿Veis? Ya sale la caja ahí Vamos a coger todas las que podamos Bueno Vamos a coger cinco Y ahora Cogemos Hacemos pull Y nos vamos a un arbolico Que tengamos por aquí La piedra ¿Por qué se ha quedado ahí? ¿Por qué te quedas aquí? Ah, vale Porque se ha atascado Con la piedra Vale Ahí abajo También hay una piedra Bueno Vamos a... Este arbolico Que hay aquí Ah, bueno Ese es uno De esos Para... Para... De los inofensivos Que digo yo Y bueno Vamos aquí a talar Me mosquea mucho Todos los sonidos De este juego Si jugáis con cascos Es que Os queda muchísimo Un totem Ahí va Ahí no, no, no No, no, no Pero el totem Hijo mío El totem Voy a crear el totem Aquí Totem Vamos a crear aquí Un totem A lo mejor Si mueres Empiezas aquí Digo yo Joder Eh, que bien me ha salido El totem Bueno Vamos a coger Maderita A ver si podemos hacer Una choza Aunque sea Supongo que el totem A lo mejor Lo que te hace Es que cuando te mueres Te... Te reviven ahí Pero ni idea A ver Eh, aquí se puede hacer Antorchas Eh, tendríamos que ir A por piedra Si, vamos a ir por piedra Vamos a tirar de De esto Lo malo es eso Que No puedo traer Más Bueno Me da a mí Que no voy a Eh Buf, buf Mira, mira, mira Venga, vamos Vamos Bueno Y aquí no te tires Porque luego no puedes subir Con la Con la chisma esta Ha crecido la hierba De repente Ha crecido la hierba De repente ¿Qué se hace de noche? Bueno Bueno, pues voy a pasar Voy a pasar la noche Aquí en el A ver Ahí hay una Otra A ver A ver ¿Y qué puedo hacer ahora? Bola A ver si el Torch No Pues Necesito Más Más de esta A ver si sale algo Que sea una 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 choza O algo Sí, porque Hagan lo que hagas Voy a perder Todos los Los objetos Firepit Tipe Esto no sé lo que es Esto no sé lo que es Bueno, voy a por más madera Vamos a ir a por más madera Ahí está nuestro Toten Y vamos aquí A este Ahí Ya no puedo Ya no puedo poner más Ahí Así que Vamos a ver Tipe ¿Qué es esto de tipe? No sé lo que es Pero Me voy a poner aquí Y lo voy a hacer aquí Ahí va Es la choza, tío Es la choza El tipe Cómo mola Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien Ya tengo mi choza, tío Tengo mi choza Buah Qué bueno Y ahora aquí dentro Voy a hacer el El La Esta de Fuego Para eso necesito Piedras Y madera Qué guapo Ya tengo mi choza Tío El tipe Y la choza Vale Creo que con esto Tenemos ya Sí Ahora vámonos allí A nuestra piedra amiga Lo peor es que ahora Llegue algún Algún Dinosaurio cabrón Y nos Y nos pegue Una talascada aquí Que nos deje Vamos Para chope Pero Vamos A ver, a ver, a ver Ven aquí, ven aquí, ven aquí A ver Si esto ya sea Sí Ah, he liado Shield, torch, no Fire pit Ya lo podemos hacer Pues vámonos allí Y luego ya Creo que toca Cazar Pues eso creo Pues vamos bien A ver Ah, porque lo suyo sería Hacerlo mirando hacia allá A ver Ahí Fire pit Ahí Toma ya Joder Y si Ah Starfire Anda Pues ahora Vamos a No me puedo meter Ahora no me puedo meter Ah, sí Voy a pasar por el medio Pues vamos a A cazar un poco Ahí hay uno Tiriririri No ha llegado Tiene que haber alguno más Por aquí Ahí estás Ay, 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 ay Ay, amigo Ay, amigo Eh, 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 eh Eh Va, va Va jodidamente lento esto Esto es recipeis A ver A ver Tengo mi totem Tengo todo Bueno, bueno, bueno Esto ya es Vamos La perfección A ver Y para Hacer la comida ¿Cómo es? Inspect A ver, a ver Espera Si yo pillo Small meat Y la dejo Y la Dejo A ver Si la tengo en la mano Por ejemplo La voy a dejar aquí A ver Si la dejo O sea Eh No, no, no No, no, no Eso es para quitarla Creo Vale Y Ah, amigo Vale Vale, vale, vale Eh, no, no Lo que quiero es coger La chicha esta Que hay aquí Vale Y luego le das a la E Y se queda ahí Colgada Y si ahora Y si ahora Le doy a Starfire Ahora tendremos que esperar A que se haga, ¿no? La comida O algo O algo así ¿Por qué llueve Dentro de la De la choza Lo suyo es que Tengo que comer, ¿no? Me voy a poner aquí En plan Zulú Porque Pues acaso Ya parece que está hecha, ¿no? Porque tiene otro color Ay, amigo Ah, y ahora ya no tengo hambre ¿Veis? Ya no tengo hambre Entonces vamos a Parar el este Y bueno Te quedan, ¿ves? Para quitarlo De ahí Bueno Pues Vamos a A ver Si podemos hacer algo más Cogiendo mucha madera Creo que es una antorcha O algo Para ir tirando Lo que quiero saber Son las hojitas esas Que tengo cero ¿Veis? Arrows Si, voy a hacer Arrows Voy a hacer Arrows Si Y ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a coger este árbol Lo voy a talar también Joder Voy a hacer una antorcha No entiendo O sea Te tienes que poner Cada vez más cerca Para Para hacer las cosas A ver A ver si me puedo hacer Una antorcha Sí Voy a hacer una antorcha Y nos vamos a ir Creo que a los bichos Le da miedo el fuego Así que vámonos Claro Si yo le doy al 1 2 3 4 Ah Ay La tira al suelo Vale Venga vámonos Ay Que la he tirado Que la he tirado Joder Vale Es la E Para inspeccionar A ver Tiene que haber Por aquí Algunas plantas Que se puedan pillar Porque sé Sé que hay Algunos sitios Donde Bueno Así me ve Todo el mundo Pero los bichos No tienen miedo Al Al fuego Hay un bicho De esos Hay piedras Estos arbustos A ver Nada No se puede hacer nada Creo que a lo mejor No lo han implementado Todavía Se puede Configurar Tu personaje Como quieras O sea Ponerle Ponerle Movidas Hacer O sea Por ejemplo Coger una hoja Del suelo Y ponerse la cabeza Pero Por ahora No No hay nada De eso Que no sé Es como Se capturan Los Los bichos No sé Si se me quedará Grabado Esto Así que Si Veis un capítulo Que no sale Dentro de mucho Es porque Posiblemente No se haya grabado Y esté Haciéndolo todo De nuevo Aquí hay como Arbustitos Tío No No tengo Una idea Sube por ahí Gritos Y movidas Pero vamos No hay nada Aquí con la antorcha Para no perderme Ni nada Entonces para que me encuentre Un pedazo De De Mastodonte De estos bichos Gordísimos Aquí Y quiero saber Cómo se capturan Los bichos También Tiene que haber Alguna forma Bueno Y hay cabezones De esos por ahí Pues ni idea Tío Ni idea Hostia Es un cabezón De esos Lo voy a dejar Me voy a esconder Cuyo Corre Esto Vale 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 Ya no hay nada Voy a hacer una cosita Voy a ponerme A A talar aquí En el este A ver Que leches me sale Seguro que hay alguna Hay alguna cosa Con las piedras Que se pueden hacer Solo piedras Y claro Todas estas movidas Es que hay objetos Que Que seguro que me valen Para capturar Dinosaurios Pues no me hace nada Pues veis No me da Nada Hombre Espérate Si Si me pongo a A darle a la piedra Por aquí Por este lado Pues si Algo hará Si no ¿Ves? Ve muchísimas piedras Y no creo que Que lleve Que haga nada No hace nada Tienes que meterle Madera Por huevos Para que haga algo Si Pues vamos a hacer Yo que se Vamos a hacer Un Un Uno de estos Así a lo bestia A ver A ver Que sale Me voy a encercar Aquí al final Empiezan a sonar Cositas Y no se ve nada Bueno Y aquí cuando se hace De día Vale Ya no puedo Llevar más Ahí Bola Firepit Shield Y torch Pues me voy a hacer Un Un shield Me voy a hacer Un Un escudo Que el escudo Para los cabezones Está súper bien ¿Veis? El escudo Tú haces así O sea No ataca Pero tú te pones así Y así no te hace daño A lo mejor También depende De la madera Haces una cosa O otra Bueno Aquí se tira Todo el día Lloviendo Por ahí se ha Se ha escuchado algo A ver Torch No quiero Bueno Es un pollo De esos Un pollo Y más grande Y más grande Hasta que no entre En el mundo mundial Ya no puedo más A ver Que se puede hacer Caja Una caja Pues me voy a llevar esto Y la caja La voy a hacer Allí arriba Por si No se puede No se puede mover Arriba Que está mi casa O sea O sea Las noches Duran aquí Pues La vida eterna O sea Es una cosa Bastante Bastante Bestia También sé que hay Dinosaurios voladores Por lo menos Si os metéis en La página Oficial Que es www.stompingland.com Veréis Los bichos que hay Ya puestos en el juego Y los que quedan por poner Los dinosaurios Por ejemplo Dinosaurio Rex No está puesto Hay muchos que no están puestos O sea Tened en cuenta Que esto es una alfa Y bueno Y hay muchas opciones Que tampoco están puestas Que la verdad Es que este juego Si lo terminan bien Puede salir algo Bastante chulo La caja La caja la voy a poner Aquí La caja Ahí Aquí Y en la caja No sé para qué sirve La caja Pero para algo servirá He hecho una caja Prisioneros Cero de uno Bien O sea Que es para prisioneros Bueno Pues A ver Vamos a ver Y por aquí Podemos hacer algo Uy No, 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 no Uf La liamos parda La liamos Pardísima A ver Y por aquí No ¿Veis? Esto se supone Que es Como luego se va a craftear Estas opciones Que veis aquí Pero ahora mismo No hay ninguna Activada Y aquí dentro Aquí dentro Tampoco habrá Ninguna Y tampoco se verá Ninguna Esto es para Supongo que será Para Para tunear A tu personaje Como lo tengas De todas formas Lo que vamos a hacer Si veis que no hay Gameplays De aquí a A un tiempo Será porque estoy esperando A que salga alguna actualización Para Para que no sea Tan aburrido El El Gameplays Porque realmente Uy Realmente No he hecho nada O sea Si bueno He construido Un par de cosillas Que no se para que sirven Pero para algo servirán Y bueno Inspect Mi Trip Named Anda A ver A ver Apertise Dinosaur Hunter Triple Spike Exclusive Time has been Sleep Zero time Ah y como se duerme Aquí Hay un botón Para dormir Si es para dormir Yo duermo A ver, ah, esto es para Para eso Y aquí botón de dormir, no hay ¿Qué cojones va a haber botón de dormir? A dormir Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar a este hombre durmiendo Si realmente es lo que está haciendo, no sé lo que está haciendo Pero está haciendo ahí Vamos, bueno Pues vamos a dejar aquí el día 2 de Stop It Land Como os he dicho, si veis que Llevo un tiempo sin subir este juego Será porque estoy esperando una actualización Y bueno Así que si os ha gustado darle a like Y nos vemos en el próximo, adiós